Buenas tardes, nos vemos un martes más que el Señor nos permite reunirnos a través de este medio. Estamos agradecidos porque en medio de toda la prueba, en medio de toda la dificultad, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Hemos tenido, pues aunque sea contacto con con hermanas del grupo, de la iglesia, y y hemos visto milagros en nuestras casas, hemos visto bendiciones grandes, ¿verdad? Pero también es un periodo un poco difícil. Hemos estado hablando que es un periodo de prueba, ¿verdad? Una cuarentena, los cuarenta días en la Biblia significa periodos de prueba, y es un periodo donde estamos siendo probados en todas nuestras áreas. Yo creo que el tener tanto tiempo con la familia y el poder convivir juntos, porque pues es evitar salir lo más que se pueda, ¿verdad? No, es de mucha bendición, pero también como que salen a luz muchas cosas, ¿verdad? Es difícil pasar mucho tiempo con muchas personas en un mismo lugar y viviendo una situación tal vez donde, pues, no hay elementos externos que nos distraigan, sino que todo está enfocado en la casa. Yo creo que eso de veras es parte del propósito perfecto de Dios y es parte de lo que Dios preparó para nosotros para este año de reconciliación. Pero este año de reconciliación no va a llegar si antes no pasamos ese periodo de prueba. Y en ese periodo de prueba, en ese estar juntos tanto tiempo, como que empiezan a haber roces quizá entre los mismos hermanos, entre los esposos, entre los padres y los hijos, y es parte, no es que sea bueno, pero tampoco es que sea malo, porque realmente el roce que se está dando solo está evidenciando lo que hay en el corazón. Y la semana pasada hablábamos justo de eso, que lo que el Señor quiere, es ver lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y parte de lo que quiere evidenciar es cómo estamos nosotros. Ahorita voy a darle un ratito a las mujeres. Dice la palabra que el hombre que teme a Jehová, ahí va el tip para el varón, ¿verdad? Su mujer será como fecunda vid plantada en el interior de la casa. Eso significa que en el interior de la casa la mujer va a ser una fuente de gozo, así lo entiendo yo. Y como consecuencia, sus hijos van a ser como retoños de olivo, plantados alrededor de su mesa. Entonces todo va en una cadena, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios va a provocar o va a fomentar de alguna manera o se va a habilitar que su mujer sea una fecunda vida y como consecuencia que la mujer sea una fecunda vida, sus hijos van a ser esas plantillas de olivo, esos retoños llenos de la unción de Dios sentados alrededor de la mesa, no se quieren ir de la mesa. Entonces para llegar a eso, que es lo que el Señor quiere, necesita trabajar nuestros corazones, de los esposos, de las esposas, de los hijos, porque en el día a día, en el convivir, es donde realmente se pone difícil la situación y es donde nosotros tenemos que dar, ser luz, ser esa diferencia. Estar todo el día con estas personas a veces se vuelve pues difícil y crea conflictos. Hay momentos en los que quizá el mismo aburrimiento, el mismo cansancio, el mismo rutina puede provocar estas situaciones, pero dice la palabra que en Mateo, en Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos otra vez que si vamos al pasaje y lo leemos, estuvo Jesús 40 días en el desierto y ahí fue tentado, dice, por el diablo. Esos 40 hemos hablado que es figura de prueba, es número de prueba y ese desierto fue un tiempo de apartarlo de alguna manera para que fuera trabajado y fuera evidenciado lo que había en su corazón. Yo sé que es el hijo de Dios, yo sé que él es, dice la palabra que él es igual a nosotros en cuanto a humanidad se refiere, pero sin pecado. Entonces nosotros tenemos una meta, según la palabra dice, y es llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y si Cristo mismo tuvo que ser apartado 40 días y fue tentado por el diablo y fue, fue tentado en áreas, por ejemplo, una de las primeras tentaciones que tuvo fue dile estas piedras que se conviertan en pan. Y se lo hizo no después de que había comido, se lo hizo no cuando no tenía hambre, se lo hizo después de 40 días sin haber comido. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Lo que el enemigo quiere hacer en estos momentos tal vez. Dios permitió esto con un propósito y es un propósito entre muchos de reconciliación, pero lo que el enemigo quiere hacer es ir a atacar esas áreas que tal vez están más vulnerables, como en el caso de Jesús estaba con hambre y llegó a atacar a esa área, al hambre. Pero quizá ahorita en nosotros lo que va a atacar son aquellas situaciones donde todavía hay carne, donde todavía hay parte que no ha muerto nosotros y que en este proceso se va a evidenciar, así como hablamos la semana pasada acerca de la fe y de la incertidumbre, que el Señor va a evidenciar en nuestro corazón que hay, hay fe o hay duda. Ahorita se va a evidenciar por medio de una tentación, tal vez por medio de una prueba, que hay verdaderamente en nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros? Si estamos alcanzando o vamos en camino de la reconciliación o realmente nos hemos quedado atrás. Fíjense que este proceso de prueba que el Señor Jesús atravesó fue antes, un tiempo antes de que Él llegara a morir a la cruz. Entonces nosotros también tenemos que morir a nuestra naturaleza, ya muchas cosas, pero ¿cómo vamos a saber en qué áreas debemos de morir? Sino que hasta que estamos en un proceso donde empiezan esas áreas a manifestarse. Tal vez le estoy enredando un poquito las ideas, pero ya las voy desenredando. Antes miremos qué significa tentar. Dice que Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Esa palabra tentar es la palabra griega 3985 que es peirazo y significa probar, escudriñar, incitar, esfuerzo. Esa palabra esfuerzo cuando yo la veo acá entiendo como que en medio de la tentación se necesita un esfuerzo más fuerte para poder, para evitar caer en la tentación. Por ejemplo, si al Señor Jesús en ese momento lo hubieran tentado con, qué sé yo, otra, o sea, en ese momento tenía hambre, lo fueron a tentar donde más necesitaba. Entonces él tuvo que esforzarse para decir sí, o sea, no, no sólo el pan vive el hombre, sino toda palabra que viene de la boca a Dios, aunque tal vez tenía hambre, pero tuvo que negarse a sí mismo y morir en esa área para ganar y vencer la tentación. Lo mismo pasa con nosotros. Ahorita en este momento de, 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 de encierro, como que situaciones y sentimientos internos se empiezan a evidenciar más. Por ejemplo, cuántas veces te molestas, discutes o respondes de una manera más subido el tono, subió el calor con tu familia ahora en esta cuarentena o cuando no se vean en la cuarentena. Te apuesto que el índice de, de, de choque, digámoslo así, de, de conflicto subió ahorita porque pasas más tiempo juntos. Entonces ahí es donde el enemigo nos va a querer atrapar y donde nos va a poner la tentación. Y eso tenemos que esforzarnos un poquito más para no caer en la tentación. Significa también disciplinar. Y en el Lextrón cuando habla de disciplinar dice, se refiere también a enseñar un arte o una profesión a alguien. Es modelar o trabajar a alguien para hacerlo experto en determinada área. Entonces la tentación, lo que, el propósito, el enemigo es hacernos caer, pero el propósito de Dios de permitir la tentación es el hacernos expertos en un área. En un área que quizá éramos débiles, en un área que quizá no habíamos ganado, en un área que todavía nos costaba, que todavía había carne en nosotros involucrada. En esa tentación, en ese momento de prueba, eso tenemos que aprender y salir adelante de eso. Por ejemplo, un ejemplo de disciplinar acá sería alguien que quiere aprender un piano, por ejemplo. Si se disciplina y lo practica, y lo practica, y lo practica, y lo practica, lo va a lograr dominar. Pues eso es lo que de alguna manera está pasando con nosotros ahorita. Que nos están tocando esa cuerda, esa cuerda, esa cuerda que todavía no hemos logrado vencer. Y que de repente se nos sale la vieja naturaleza, ¿verdad? El doctor merengue de los chistes, de aquello que todavía está escondido, que se evidencia en momentos de dificultad. Significa también intentar. Y con este intentar, a mí me da un poquito de tranquilidad cuando habla de tentación y habla de intentar, porque me permite entender de alguna manera que el Señor muestra su misericordia aún en medio de la prueba, aún en medio de la tentación, en que nos da la oportunidad de volverlo a hacer. Si fallamos, no es un definitivo, no, sáquenlo, perdió. Sino que es un, déjame otra oportunidad. No ganó, que lo repita. Tiene retranca, ¿verdad? Entonces, no sé cuánto nos va a dar la cuarentena, no sé cuánto más vamos a pasar acá, pero mejor si empezamos a ganar esa área desde ahorita, para no tener que sacar mucha retranca, ¿verdad? También significa tratar de hacer caer en una trampa o intentar sorprender en un error. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. En estos momentos que se evidencia y que, ay, la hermanita tan bonita que se miraba en la iglesia, pero en la casa. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros, porque esa acusación no va a venir como un señalamiento tal vez directo, o posiblemente sí, de parte de un ser querido. Pero va a llegar más directo de parte del enemigo señalándote donde fallaste, señalándote donde perdiste la prueba. Y aquí quiero decirte que si fallamos, que te recuerdes de la palabra que también significa intentar, y que te recuerdes que dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, si de repente se te salió y enseñaste una naturaleza que no es la que quisieras, inténtalo de nuevo. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades y te da la oportunidad de ganar la prueba. Y aunque el enemigo te quiera poner trampa, él va, el Señor va a salir a tu favor y te va a ayudar a vencer. También significa examinar y es someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Entonces, aquí es donde se va a evidenciar lo que verdaderamente todavía tenemos en nuestro corazón. Y todavía debemos de rendir a los pies de Cristo para que pueda hacer su juzgado y ganar. Y significa tentar también poner a prueba a una persona para hacerla pecar. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero como te repito, abogado tenemos para con el Padre. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado o probado en todo lo que nosotros padecimos. O sea, que nos entiende. O sea, que sabe que en determinado momento nos pueden llegar a provocar y que nuestro carácter tal vez nos llega a responder violentamente o nos lleva a actuar no como quisiéramos. El mismo Pablo decía, ¿verdad? Miserable de mí. Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quisiera hacer, eso termino haciendo, ¿verdad? Y eso nos puede estar pasando. Pero hoy quiero decirte que sí es difícil. Que tal vez nos puede estar pasando decir otra vez, volví a fallar otra vez, me enojé. A eso voy, al enojo. A eso voy a las respuestas. Pero a todas las situaciones que se puedan estar dando en la casa que nos provoquen comportamientos comportamientos que normalmente no quisiéramos tener. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, si el Señor Jesús pudo sin pecar de su naturaleza, Él nos imparte, de su fuerza, de su espíritu, nos imparte para que nosotros podamos vencer. Y como dice también Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todas esas áreas que nos ha costado rendir, ahora las vamos a poder vencer. La semana pasada hablábamos de la fe y de la incertidumbre y del miedo a lo que está pasando. Espero que esta semana ya tengamos como prueba superada y que cuando venga el temor o la duda, le digamos a nuestra alma y a nuestro corazón la certeza de decir, el Señor está por mí. El Señor va a velar por mí y podamos avanzar a un siguiente peldaño que sería este. Dice segunda de Corintios 13.5, dice, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos o acaso ustedes mismos no se conocen. Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes. A menos que no haya, que no hayan pasado la prueba. Entonces, yo creo que esta palabra nos nos da consuelo en el sentido de decir, decíamos en Filipenses 4.13, todo lo puede Cristo que me fortalece. Pero también dice acá, Cristo está en nosotros y si Cristo está en nosotros vamos a poder vencer todo aquello que no habíamos podido vencer. Vamos a poder dar esa estatura que el Padre espera de nosotros. Y sobre todo dice, examínense a ustedes mismos. Si permanecen en la fe, yo permanezco en la fe. Yo creo que el que empezó la buena obra en mí la va a terminar y la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día que él venga. Tal vez en el último momento todavía estoy terminando de planchar mis vestiduras, ¿verdad? Pero sí voy a alcanzar esa estatura, no por mis fuerzas, sino porque Cristo vive en mí. Y esa es la sensación o la promesa o la esperanza que tengo de que no va a ser por mis fuerzas, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Yo les compartía a las hermanas hace mucho tiempo, pues cuando yo me convertí, no hablaba muy bien que digamos. Me habían enseñado o había aprendido a hablar con muchas malas palabras. Y era algo que constantemente batallaba con eso, de verdad, porque se vuelve un mal hábito. Y cuando uno siente, ya lo dijo. Cuando me convertí, empecé a tratar de dejarlas. Y me acuerdo una vez que iba, cuando iba en el carro, yo me transformaba como que era Goofy, de verdad. Goofy era una dulzura comparado conmigo manejando. Y me acuerdo una vez muy bien, hasta en el pedazo de la calle donde iba, cuando se me atravesó un carro. Y yo sí bajaba la ventana y todo lo que se hacía antes, ¿verdad? Y bajé la ventana y me quedé y no pude decir nada. No, no, ya no. Y decía yo, realmente solo el Señor puede hacer eso, ¿verdad? Porque no es algo que yo dijera, no, hoy sí voy a dejar de decir malas palabras, hoy sí voy a dejar. Propuse en mi corazón y Él me ayudó. Entonces, todos esos hábitos que se están evidenciando ahorita, que quizá en la casa, ¿para qué darle más vueltas? Ahora quizá en la casa no somos las más dulces. Quizá en la casa no somos las más amables. Quizá en la casa, en vez de una respuesta blanda, tenemos con qué contestar. Y que no es algo que nos enorgullezca, pero que sí vamos a poder vencer y que sí vamos a poder cambiar y que este es el momento. Porque este es el momento en que al estar todos juntos nos da chance a sacar todo aquello feo que hay y no sacarlo para agredir a los demás, sino sacarlo para que el Señor no lo limpie y decirle, Señor, aquí está. Esto es lo que hay dentro de mí en momentos de prueba. Yo le decía a las hermanas, por ejemplo, tenemos tiempo de pues estar aquí, verdad, en cuarentena y mientras estábamos en la iglesia, servíamos en cafetería. Me decían las hermanas, miren, hermanas, que en cafeterías hay tunazos, sí, es cuando más tunazos hay, porque la mayoría de las veces estamos en bajo estrés, bajo presión, y es ahí donde muchas veces salta lo que hay guardado en el corazón, la verdadera naturaleza que tenemos, no la que tratamos de mantener, sino la que verdaderamente hay. Y eso es bueno, porque al darnos cuenta de lo que tenemos, podemos decir, híjuela, todavía me falta cambiar, todavía me falta rendir esas áreas, y podemos entregarlas al Señor y decirle, Señor, mira, qué fea me vi hoy, y ponernos a cuenta con quien hayamos ofendido y decirle, Señor, ayúdame, porque yo no quiero ser igual, yo no quiero seguir así. Y yo creo que el Espíritu Santo en su infinita gracia y misericordia nos va a ayudar, porque viene un tiempo de gracia, si no es que ya está sobrenatural de parte de Dios, una gracia abundante, para que podamos vencer esas áreas. Dice la Biblia también que donde abunda, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, donde hay todavía cosas que fallamos, puede abundar esa gracia de Dios. Dice la palabra que, o sea, pecar, cuando estudiamos lo que significa pecado, significa errar o fallar en el blanco, eso significa pecar. Entonces, a veces uno piensa en un pecado y como un gran pecadón y decir que los que están en contra de la, de los mandamientos y todo, y uno dice, no, no, esos pecados ya no tengo. Pero con fallar en el propósito de Dios, estamos fallando en el blanco. Y el propósito de Dios ahorita es que nos reconciliemos, no que peleemos, no que discutamos, que nos reconciliemos. Entonces, si, si nuestra actitud nos está llevando a una situación más allá, o diferente, o contraria a una reconciliación, estamos fallando en el blanco, estamos pecando. Y nos toca a nosotros decir, bueno, Señor, yo quiero, me metiste aquí, moviste a toda la humanidad, toda la tierra está metida en su casa, con su familia, sin amigos, porque no se están reuniendo con amigos, está solo el núcleo familiar, para que verdaderamente nosotros como padres volvamos el corazón a nuestros hijos y nuestros hijos se puedan volver hacia nosotros. Pero si como padres no estamos siendo ese facilitador de la reconciliación, sino al contrario, estamos provocando problemas, estamos provocando discusiones, estamos pecando, estamos fallando en el blanco. Galatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leí varias versiones de este verso y cuando dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Había unas que daban a entender como que ya no vivo yo más, ya no soy yo la que estoy viviendo, sino que estoy manifestando al Cristo que vive en mí. Eso es lo que yo entendía con este mensaje y eso es lo que yo entendía que el Señor nos quiere llevar a que podamos morir, porque aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa? Con Cristo morí a mí mismo y ya no estoy siendo yo o ya no estoy tratando de ser yo, sino que estoy tratando de dejar que vean a Cristo en mí. Y esa es la parte difícil, porque cuando tal vez los hijos vienen y se ponen abusivos o se ponen del mismo estrés que tengan, del mismo aburrimiento, de lo que sea, no es justificarlos, pero vienen y tal vez dan una respuesta no muy agradable, que ya no vivamos nosotros y salga la vieja Carol, sino que sea Cristo que se manifieste y en vez de una palabra fuerte pueda venir algo de Cristo, pueda venir amor, pueda venir comprensión, pueda venir dulzura, para que en vez de levantar más contienda se sienta que algo está pasando en ese hogar y que verdaderamente la reconciliación empezó a dar fruto. Dice también tentar, tentar viene de la palabra, dijimos griega 39 85, pero significa también, dice también se usa en un mal sentido, tentar como a Jesús que los fariseos intentaron atraparlo en sus palabras. Vemos varios pasajes en la Biblia donde le lanzaban algo a Jesús, alguna pregunta, alguna afirmación, cualquier cosa, para hacerlo caer a él con lo que él decía. Y como el Señor Jesús sí, sí de verdad lograba usar una naturaleza divina en esos momentos y el Espíritu Santo, no sé, lo calmaba para no hablar muchas veces como hablamos nosotros, ¿verdad? Él sí lograba no dejar, no caía en la tentación de ellos y tal vez ahorita en la casa, eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Nos ponen una prueba y empieza una discusión como cuando le tiran a uno la patadita para que meta el gol, ¿verdad? Solo para dar la patada y entrar directo a la cancha. Nos tiran la palabra para que nos levantemos en cólera y contestemos y entonces seamos tentados en nuestras palabras y caigamos en esa tentación. Y eso es el, no es que esté terminando, pero ese es el centro de este mensaje. El Señor nos va a pedir a nosotros, mujeres, padres, esposos, hijos, a cada uno, porque eso no solo es para las mujeres, esto sí es para todos, a todos nos va a pedir una medida diferente y a cada uno le va a pedir su porción, pero que cuando seas tentado, te tiren la pelotita para que salga la respuesta violenta, la respuesta grosera, la respuesta merecida tal vez, ¿verdad? Tu manera de pensar, no caigas en esa trampa, no permitas que el enemigo te haga caer, sino que como el Señor Jesús que dice la palabra como cordero mudo fue llevado al matadero, no, no, teniendo que defenderse, pudiendo defenderse, nunca se defendió. Proverbios 1.5 dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y aquí habría que ver otra cosa, quizá en una casa, bueno, para un tango dicen, ¿verdad? Se necesitan dos, ¿verdad? Para una discusión también. Entonces quizá la otra persona, tu esposo, tus hijos, cualquiera, un vecino incluso, ¿verdad? Está molesto, está bravo, está inconforme con lo que está viviendo. Y viene y te lanza la pelotita, ¿verdad? Aquí dice la palabra, que la palabra áspera, dice, perdón, dice, la blanda respuesta quita la ira. Si tú respondes suave o no respondes, se va a quedar solito bravo, pero ya no vas a provocar tú más, porque dice, la palabra áspera hace subir el furor. Tú sabes qué le puedes contestar para sentirte tú bien y decir, ah, no, no me la hizo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con eso? Cuando contestas así, pum, le subes un grado más a la contienda. Y viene y te la devuelve y así. Y cuando sientes una cosa que se hubiera podido parar, con una respuesta blanda, se hizo un gran problema. Y yo creo que eso es de lo que se está viviendo mucho en los hogares. Tal vez no en los de los hijos de Dios, esperemos que no, ¿verdad? Pero en general, la situación es tensa. Ya de muchos días de una rutina, cansa. Y el estar compartiendo mucho tiempo con las personas puede estar causando ese sentimiento. Y la sensación de molestia en los demás, tú la puedes parar con una respuesta blanda. La nueva versión internacional dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces, a veces puede ser que te lanzaron una grosería, digámoslo así. Te lanzaron una respuesta, una palabra fuerte. Y tú tenías el derecho, humanamente, hablando, de contestar. Tenías el derecho. Pero en vez de eso decidiste dar una respuesta amable. Y tal vez, eso no es fácil para los humanos, no es fácil para el orgullo, ¿verdad? Que a la hora que te agreguen, decir, te sentís mal. Te pasa algo. ¿Quieres que te ayude en algo? Ah, no, rápido, contestamos, ¿verdad? Y yo creo que para ganar la prueba en este momento, en este tiempo, debemos pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A tratar de dar esa palabra amable para que en vez de echar leña al fuego, le echemos agua al fuego, calmemos esa discusión, ese pleito, ¿verdad? ¿Cómo está, cómo, en este tiempo que llevas, cómo ha estado tu casa? ¿Será que hay palabras dulces? ¿O será que la familia peluche se mudó a tu casa? Si has visto la familia peluche, que se tratan con tanto cariño y con tanto dulzura, ¿verdad? ¿Será que así nos hablamos? Mire, cuando lo miramos nos da risa, ¿verdad? Y es una exageración. Pero en un momento de mucha tensión podríamos llegar a, tal vez no decirlo, pero pensarlo y sentirlo. Y como el Señor Jesús conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y lo que hay adentro, no es necesario que lo digamos. Él sabe lo que hay ahí. Y este tiempo es para evidenciar lo que verdaderamente hay en el corazón y que podamos morir a nosotros mismos a decir, sí, Señor, tengo ganas de decirle esto. Sí, Señor, se lo merece. Podamos rendirlo. Y en lugar de eso, una palabra amable, una palabra dulce, auxiliada con su santo espíritu, porque por nuestras fuerzas no vamos a poder. Proverbios 14, 17 dice, El que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia. Bueno, ya pasamos a nuestra boca, ¿verdad? O sea, a tratar de dar una respuesta agradable, ¿verdad? De no contestar con más contienda. Ahora vamos a un punto más difícil, nuestro carácter. ¿Cómo estamos ahora? ¿Nos mantenemos como esa fecunda vida? ¿Nos mantenemos gozosos? ¿O nos mantenemos como aquel, ¿cómo se llama lo que usan para la carne? Para encender el ocote. Como ocote así seco, para que solo una llamita caiga y se encendió el fogarón. ¿Cómo estamos manejando nuestro carácter? Y yo creo que posiblemente sí estamos tal vez como el ocote, pero necesitamos meternos con el Señor ahí en la intimidad de nuestro hogar. buscarnos, tal vez levantarnos antes que todos y ponernos a leer la palabra en oración, en adoración, en la noche, si no te puedes dormir, platicar con el Señor y buscar esa intimidad. Eso nos va a ir ayudando a frenar eso que podamos sentir y sobre todo el rendirlo día a día y decirle, Señor, me siento frustrada, me siento enojada, me siento molesta. Hay días que uno no anda viendo quién se la debe, sino quién se la paga y de verdad se siente molesto y pues es válido. Pueden haber cambios hormonales, pueden haber situaciones que te tengan tensa, pero lo importante es reconocerlo y rendirlo antes de que llegue a más, antes de que lastime a alguien, antes de que hagamos tonterías, como dice la palabra, porque lo más seguro es que vamos a lastimar a los que más amamos, que son los que tenemos cerca. Y si es necesario, como nos enseñaron, me da cuenta del 1 al 10, si es necesario contar hasta 1225, pues hagámoslo, pero procuremos no dejar salir esa ira, procuremos vencer si teníamos un carácter volado, que en este encierro se lo rendamos día a día al Señor, día a día al Señor, a manera de que salgamos aprobados de esta prueba, recordando que ya no somos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros, el que va a lograr que esa naturaleza vieja muera y que podamos decir verdaderamente ya no soy yo, yo estoy crucificada juntamente con Cristo, ahora es Él el que va a vivir a través de mí, el que se va a reflejar en mí. Proverbios 14, 17 dice, esa es la nueva reina Valera del 90, dice, el que pronto se enoja comete locuras, el hombre reflexivo mantiene la calma. También debemos de pensar que debemos de no tener respuestas en el momentito, no actuar apresuradamente, sino aquí dice el hombre reflexivo, esperemos un momentito, pensemos bien lo que vamos a hacer, pensemos bien lo que vamos a decir, meditémoslo, para que podamos de veras mantener esa calma y no enojarnos pronto. Había un muñeco antes, no sé si se acuerdan ustedes, de prontito Alcacelcer, que el Alcacelcer se echa y rápido hace efervescencia, yo no sé si así se llamaba el muñeco por eso, era pronto, pero a veces parecemos prontito, que un poquitito de agua y efervescencia, ira, enojo y un gran explosión, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle que su gracia y su misericordia estén sobre nosotros para que podamos rendirnos ese carácter tal vez explosivo, que quizá no es del todo malo. Yo me ponía a pensar, a mí me gusta ver a Moisés, por ejemplo, Moisés era un hombre impetuoso, era un hombre enojado, no era un hombre, Alcacelcer tal vez, ¿verdad? Porque miren, con un enojo vino y se echó a un egipcio, pero ese carácter así fuerte fue el que Dios escogió porque se necesitaba un líder así para guiar a un pueblo tan difícil a través del desierto, pero fue hasta que él rindió su carácter al Señor que él pudo serle útil. Entonces quizá no importa si eres el jefe de la casa, si eres la esposa, si eres el hijo, pero quizá ese tu carácter fuerte es el que Dios quiere usar rendido a sus pies para que tú ayudes a tu casa a atravesar este desierto, a atravesar este tiempo de prueba, pero rindiéndole esa tu efervescencia al Señor para que en lugar de una respuesta impetuosa sea un ímpetu para acercar a tu familia a los pies de Cristo, para lograr esa armonía, para lograr esa paz. Salmo 37, 8 dice, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harás lo malo. Entonces, hoy es un tiempo en que se está evidenciando si en nuestro corazón todavía hay ira, todavía hay furor, todavía nos irritamos y es tiempo de decir, sí Señor, me irrito fácilmente, todavía aparezco prontito y necesito rendirlo a ti porque sé que no te agrada y a mí tampoco me gusta, yo no creo que a nadie le guste enojarse tan fácilmente, cómo cuesta calmarse después, de verdad, si hay ira todavía, no vamos a entrar ahorita a lo que es la ira, pero es un sentimiento muy fuerte, cuando siente una persona, de repente ya no se puede ni controlar, si se te ha evidenciado eso ahorita, no te sientas señalada, señalado, acusado, sino que más bien es el momento de decirle Señor, sí, tengo eso todavía y sé que tú vienes pronto y sé que vas a buscar a alguien que dé la talla, que dé la estatura, que dé el carácter como el tuyo y que pueda decir, yo necesito ser crucificada juntamente contigo en mi carácter, en mi forma de ser, en mi irritabilidad para que ya no sea yo el que viva, sino que seas tú el que vive en mí. Dice la palabra que nos basta su gracia para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, pero para eso significa que primero tengo que reconocer que tengo una debilidad y decir, sí Señor, me enojo, sí Señor, soy fácil para contestar, sí Señor, esa es mi debilidad y la rindo a ti porque necesito esa gracia para que tu poder se perfeccione en esa área que todavía no te agrada. Efesios 4, 26 y 27 dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Miren, yo veo aquí varias cosas, dice, airaos, vale enojarse, vale enojarse, pero no pequéis, y como hablábamos, pecar es cerrar en el blanco, y si el blanco ahorita, si la meta, si el punto que Dios tiene en medio de esto, es un año de reconciliación y nosotros mantenemos bravos, ¿cómo vamos a conseguir esa reconciliación? Estamos fallando, estamos pecando, entonces es tiempo de decirle Señor, ayúdame a no pecar en esta área, en todas pues, pero ahorita en esta área, en que mi carácter sea, lo pueda someter a ti, que la gente no me tenga miedo, que la gente no huya cuando me acerco, sino que me busquen, porque estoy reflejándote a ti, y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿qué significa eso? Pues que sí, es seguro que van a haber contiendas, seguro que pueden haber problemas en el hogar, pero no debemos dejar que eso perdure mucho tiempo, reconocer cuando hemos fallado y llegar a pedir perdón, y aquí te voy a poner un escalón un poco más alto, tal vez no fuiste tú el que fallaste, tal vez fue la otra persona, y no te va a llegar a pedir perdón, porque no oyó el mensaje, pero tú sí lo escuchaste, y entonces como ya no vas a ser tú el que está viviendo, sino que es Cristo el que vive en ti, vamos a poder llegar y decir, sí, señor, ayúdame, ayúdame a vencer mi orgullo y ayúdame a poner paz, pero yo no voy a permitir, dice aquí, ni deis lugar al diablo, yo no voy a dar lugar al diablo para que entre a un hogar que está siendo restaurado, para que entre a un lugar donde tu reconciliación está siendo planificada, está siendo trabajada, yo voy a llegar y a ponerme a cuentas antes de que el sol se ponga, porque ese es tu propósito, Efesios 4, 26 y 27, Reina Valera Contemporánea dice, enójense, pero no pequen, reconcíliese antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo, entonces se vale enojarse, pero no pequemos, si te enojaste, bueno, somos humanos todavía, estamos en ese proceso, y acuérdate que tentación decía intentar, sigue intentando, que mañana no te provoquen, que mañana no te enojes, que mañana no des permiso al diablo para que tome lugar, tome terreno en esa área, sino que sea Cristo reflejado en ti, el que te dé la victoria, Romanos 12, 18 y 19 dice, hasta donde dependa de vosotros, haced lo posible por vivir en paz con todos, queridos hermanos, no os toméis la justicia por vuestra mano, sino dejad que sea Dios quien castigue, porque el Señor dice en la escritura, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, entonces, como decía anteriormente, un tango lo bailan dos, una discusión, hay dos involucrados, pero en lo que a ti dependa, dice aquí, hasta donde dependa de ti, haz lo posible, para vivir en paz, no para estar, para vivir, que tu manera de vivir día a día, sea constante, estar en paz con todos, que tú decidas, ya no da rendas a la contienda, si alguien se pelea contigo, ponte a cuenta rápido, que eso no trascienda, que no se haga más grande, que tú decidas vivir en paz, y dice también, no tomé la justicia en nuestras manos, sino que dejá que Dios se encargue, no te importa si te ofendieron, o si tú ofendiste, tú ponte a cuentas, Dios se va a encargar de hacer justicia, pero de tu parte, sé tú el pacificador, de tu parte, sé tú el que gane la batalla en esa área, y que en tu casa, sea un ambiente de paz, no sé cuántos días más nos quedan, de cuarentena, ya vamos por ochentena, creo yo, pero que tu casa sea en paz, y que si tú puedes hacer eso, y está en tus manos hacerlo, hazlo, hay galardón si lo haces, Efesios 4, 31 y 32 dice, sea quitada de vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, dice acción de maldecir o difamar a alguien, así como toda malicia, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también, Dios os perdonó, en Cristo, yo aquí podría tener, algunos parámetros, para, como decía el verso, que vimos anteriormente, examínense cada quien, a uno mismo, cómo está, y decir, bueno, señor, será que, hay amargura en mi corazón, y esa amargura, es la que me hace, estar enojada, todo el tiempo, será que esa amargura, que siento, es la que me hace, tener esa respuesta, violenta siempre, en mi boca, si es así, que sea el Espíritu Santo, que te revele, que te muestre, porque dice la palabra, que el Espíritu nos va a convencer, de todo pecado, juicio y castigo, pero el Espíritu Santo, es el que te puede convencer, y mostrar de alguna manera, también, si hay amargura, en tu corazón, si esa es la causa, de tu, de tu, constante malestar, si hay enojo, porque estás enojado, todo el tiempo, que te tiene enojada, que te tiene enojado, que puedas encontrar, la razón, que te mantiene así, para rendirlo a Cristo, si hay frustración, que, que ya no haya ira, que tú puedas, sacar, todo eso, que está, porque ahorita, es lo que se está evidenciando, es el tiempo, en el que lo que está, tal vez, en lo más profundo, del corazón, salga a luz, se evidencie, para ser cortado, de raíz, dice, que ya no hayan gritos, que ya no haya maledicencia, y esa, maledicencia, vimos que era una acción, para decir mal, tal vez, en nuestra boca, hay, tal vez no, no, cuando dice uno, maldecir, piensa en palabras, en palabras, soeces, y no es eso, simplemente es decir mal, en lugar de decir bien, cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas a tu esposo, les dices bien, les hablas bien, o les hablas mal, si le estamos hablando mal, no necesariamente groserías, pero tal vez, de una forma golpeada, tal vez, de una forma sarcástica, tal vez, de una forma irónica, estamos, mal diciendo, diciendo mal, y eso tiene que ser sacado, de nuestro hablar, y dice, en lugar, propongámonos, dice, ser amables, aunque no nos lo pidan, ser amables, ser misericordiosos, ser perdonadores, me gustó una, un acto que vi en mis hijos, en estos días, se la pasan jugando, o viendo tele juntos, porque tienen la misma edad, y de repente veo que baja uno a traer comida, y sube con dos platos, cosa que no pasaba, normalmente subía uno, y bajaba el otro, subía con los dos platos, dije, hoy la primera vez, dije, ay, qué bonito, la segunda vez, en las mismas, y yo, bueno, qué bueno, realmente es un acto, de amabilidad, un acto de servicio, que va a traer, un ambiente agradable, el, el procurar hacer algo bueno, por alguien, aunque no te lo pida, es mostrar amabilidad, es lo que el Señor, espera de nosotros, en lugar del enojo, de la amargura, de la contienda, de la ira, el ser misericordiosos, el practicar esos, y detalles, de amor, de favores inmerecidos, de alguna manera, con los nuestros, o que creemos que no se merecen, verdad, el ser perdonadores, y me alegó, si me dijo, perdónalo, no esperes el perdón, perdónalo tú, Santiago 1, 19 y 20, dice, esto sabéis, mis amados hermanos, porque cada uno, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira, en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios, entonces aquí el Señor, también nos da, otro parámetro, de cómo deberíamos de ser, y nos dice, sé pronto para oír, mire, no sé si a usted, le ha tocado hablar con gente, no, no hablar con gente, oír a gente, porque no dejan, que uno hable, sino que usted tiene que oír, verdad, porque solo oye ahí, o será que somos nosotros así, que nos dedicamos a hablar, 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 y la otra persona nos quiere hablar, y no lo oímos, seamos prontos para oír, dice, estemos dispuestos a escuchar, qué te está pasando, por qué estás enojado, por qué te sentís así, oigamos, prestemos oído, y pongamos atención, a lo que está sucediendo, tardo para hablar, a veces ya va uno con el juicio, con el regaño, y no sabemos lo que está pasando, verdaderamente, y el Señor nos está diciendo, se tardo para hablar, se tardo para enojarte también, espera un momentito, en este proceso, estamos siendo probados, en todas esas áreas, y el Señor nos quiere auxiliar, para que demos la estatura, entonces propongámonos eso, Señor, ayúdame a escuchar más, y hablar menos, a menos de que tu hablar sea bueno, de bendecir, de traer una palabra amable, escucha más, presta más atención, yo creo que, que necesitan, nuestros hijos, nuestro esposo, que nos sentemos un momento, y que escuchemos, que compartamos, ahorita que, el mundo se paró, y que sigue parado, relájate, tómate el tiempo, ya no corras tanto, ya no hay tantas actividades, ni tantas cosas, que tengan tiempo, que urjan, relájate, y disfrútalo, Galatas 2.20 dice, con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mí, será que podemos decir, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí, yo te invito, a que sea nuestra meta, una de las metas, de esta cuarentena, el decir Señor, ayúdame, ayúdame a rendirme, y a decir, ya no más yo Señor, ya no quiero ser yo la misma, ya no quiero vivir más yo, sino que, en mi carne, mi cuerpo, viva tu Hijo, refleje a tu Hijo, deje que tu Espíritu Santo actúe, que todos puedan ver, ya no a Carol, sino que puedan ver, a tu Hijo Jesús reflejado, amén, vamos a orar, y pedirle al Señor, que nos ayude, pedirle al Señor, que en este, todo, todo pasa con un propósito, y el plan de Dios es perfecto, para cada una de nuestras vidas, que en este periodo de tiempo, podamos cumplir su propósito, y podamos sacar, y cortar de raíz, lo que se esté evidenciando, en nuestros corazones, y podamos ser transformados, y que puedan ver los nuestros, que algo está pasando, y que de veras es Cristo, viviendo a través de nosotros, amén, Padre, te damos gracias Señor, porque, tú nos hablas a tiempo, y fuera de tiempo Señor, y porque tú tienes, planes perfectos, para nuestra vida Señor, ayúdanos Dios, no con nuestras fuerzas Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, que tu gracia, y tu poder, se manifieste Señor, para que podamos decir, de verdad, de corazón, ya no vivo yo más, sino eres tú, el que vive en mí, eres tú, el que reflejo Señor, en mi actuar, en mi pensar, en mi vivir Señor, y que yo pueda ser, de bendición Señor, para los que me rodean Padre, que en mi casa, se pueda cumplir verdaderamente, ese propósito, de reconciliación, que tú has propuesto Señor, para nosotros Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos Señor, bendícenos Señor, Padre bendice también, a nuestra nación Señor, levántate a favor de nosotros Señor, y sana nuestra tierra Padre, te lo pedimos, en el nombre precioso, de tu Hijo Jesús, Padre yo te pido, por cada hogar Señor, que se conecta, a través de este medio, para que tu bendición Señor, tu palabra, tu promesa Señor, y tu Espíritu Santo, pueda llegar, a cada hogar Señor, y que en cada uno de nosotros, podamos ser esos agentes Señor, de reconciliación, en nuestra casa Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, y te damos a ti, la honra, y la gloria Padre, en el nombre de Jesús, Amén, primero Dios, con la ayuda del Señor, nos vemos el próximo martes, si todavía no hemos salido, de la cuarentena, espero que el Señor, te guarde ahí en tu casa, que te bendiga, que te permita ser, esa fuente de bendición, esa fecunda vid, plantada en el interior, de tu casa, y a los varones, temerosos de Jehová, que puedan estar, llenos de gozo también, llenos de amor, para el Señor, que Dios los bendiga, gloria, llenos de lugar, ¡Lugar!